El extraño narrador El área 51 es una distracción, el premio real está en el este de Alaska Entonces, en este punto, sin duda, todos conocemos bien los memes del área 51 y todo el alboroto que lo rodea Aparentemente, más de un millón de personas están listas para saltar el perímetro el 20 de septiembre de este año Debería ser interesante, pero seamos honestos por un segundo Dudo que suceda, e incluso si lo hiciera, incluso si por algún ridículo milagro lograran abrumar a las fuerzas armadas más poderosas del mundo E infiltrarse en una de las bases de alto secreto, no creo que estén exactamente encantados con los resultados Simplemente saldré y lo diré, supongo El área 51 es una pista falsa Es una distracción y casi siempre lo ha sido Nada más que arena, científicos solitarios y un lago costroso en este punto Quiero decir, piénsalo Si el área 51 es uno de los sitios negros más secretos y encubiertos del mundo ¿Por qué todos lo saben? ¿Qué tan secreto puede ser un secreto si todos conocen el secreto? Por el amor de Dios, incluso Obama reconoció su existencia hace un tiempo De eso se trata Quieren que te distraigas para que no busques a los demás sitios Pero, ¿por qué confían en mi palabra? ¿Quién soy yo de todos modos? Solo un plebeyo en internet que decidió sacar provecho de una tendencia por algo de influencia Y tal vez un poco de esa dulce, dulce fama ¿Verdad? Pues sí, pero en realidad no Eso puede ser lo que soy ahora Pero una vez fui una persona de particular interés para el gobierno de los Estados Unidos La mayoría de la gente me conocía como Mr. Blue No es mi nombre real Pero es más fácil de pronunciar Solía ser piloto Hice eso durante muchos años y me encantó cada maldito segundo Te digo No hay nada como surcar los cielos y romper la barrera del sonido por primera vez Puede que te cagues un poco en los pantalones Pero, en realidad todo es parte de la experiencia Ahora, desafortunadamente El tipo de trabajo que hice estaba por encima del secreto Y para nuestra seguridad no puedo entrar en más detalles sobre lo que realmente hice O para quién trabajé Un día, estaba en una misión de reconocimiento calificada en un área determinada Donde no debería haber estado Me disculparé aquí por los detalles vagos de ciertas cosas Pero tienes que entender Las cosas que estoy a punto de decirte Están más allá del secreto Me matarían 10 veces por pronunciar una palabra Aparecerían las noticias como el suicida que se apuñaló 37 veces en la espalda Si comento alguna que otra cosa sencilla de lo que sucedía Así que espero que eso no suceda con el anonimato De todos modos, la misión iba según lo planeado Cuando de repente mis instrumentos comenzaron a enloquecer en mi tablero La presión del aire dentro de la cabina se desplomó Y los indicadores de velocidad y consumo de combustible Parecían estar jugando al ping pong entre sí Todo empezó a sonar como loco Y mis alarmas estallaron en una sinfonía de irritación Lo siguiente que sé es que veo esta luz brillante pasar volando a mi lado a una velocidad impía La onda de choque que produjo fue tan violenta que destrozó el casco de mi nave En una fracción de segundos pasé de volar casualmente a recuperar repentinamente la conciencia Mientras caía de cabeza hacia el suelo a velocidad terminal Me las arreglé para tirar de mi paracaídas antes de estrellarme Pero cuando aterricé, casi desee no haberlo hecho Allí me recibí un séquito de espera de al menos dos docenas de hombres Con trajes de camuflaje de invierno y máscaras Todos me apuntaron con sus armas y gritaron en un idioma que reconocí como inglés Hice lo mejor que pude para calmarlos y parecer no amenazador Pero eso no impidió que me esposaran y me subieran a uno de sus vehículos Comenzaron a alejarse y la verdad la gravedad de la situación me golpeó Yo no iba a ser salvado por nadie La gente para la que trabajé nunca lo había dicho Pero siempre se supo que si alguna vez te capturaban Estabas prácticamente solo Con eso en mente, no tenía ningún incentivo real para mantener la boca cerrada Una vez que comenzaran a interrogarme Puede parecer cobarde Pero no iba a ser brutalmente torturado por un antiguo aliado Que nunca vendría a rescatarme Sí, el gobierno dice que no torturan a la gente Pero créeme, cuando realmente quieren saber algo No hay tácticas demasiado extremas Y realmente querían saber algo Entonces les dije Sobre para quién trabajé Cuál era mi misión Dónde crecí Cuál era mi música de jazz favorita incluso Todo fue inventado Pero mordieron el anzuelo de todos modos Gracias a su severa desconfianza hacia los rusos en ese momento En realidad Era bastante genial después de eso Quiero decir Que no me dejarían de dejar de custodiar Pero eso era mejor que estar muerto O al menos lo era al principio Me transportaron lejos de mi lugar de interrogatorio inicial A una instalación segura en algún lugar cercano Estuve con los ojos vendados todo el tiempo Pero por el estruendo de varios vehículos Los sonidos de las puertas que se abrían varias veces Y la clara sensación de que mi estómago se revolvía Me di cuenta de que me habían llevado a algún lugar subterráneo Poco después de eso Bajé del ascensor y me quitaron la venda de los ojos Su líder era un tipo con una cara muy severa Espesa barba gris y ojos que parecían grabados en cemento Llevaba un traje negro Con un símbolo en el bolsillo del corazón que no reconocí De un paso delante de todos Y extendió los brazos mientras me miraba en los ojos Bienvenido a tu nuevo hogar Una leve sonrisa se deslizó en su rostro mientras lo decía Eché un vistazo a los lúgubres pasillos grises Que parecían extenderse más allá de lo que podía ver en múltiples direcciones Me conducen por el pasillo de la derecha Pasan docenas de pasillos y habitaciones cerrados Antes de introducirme en una celda Me quitaron las esposas poco después y la puerta se cerró detrás de mí El mismo hombre que me había dado la bienvenida a las instalaciones Se acercó a la ventana y pulsó el botón del intercomunicador Agradecemos su cooperación señor azul No creo que haya ninguna razón por la que el tiempo que pasemos juntos tenga que ser hostil Pido disculpas por todo esto Pero debe darse cuenta de que esta es una precaución necesaria que debemos tomar Espero que entiendas Me tomé un momento y asentí Maravilloso Pronto te enviaremos la escena Si necesita algo Notifíqueselo a uno de los guardias fuera de sus habitaciones Y con eso Él y su pequeño séquito dieron media vuelta y caminaron por el pasillo Esa fue mi primera noche en las instalaciones que eventualmente Llegué a conocer como FES No creo que sea el nombre oficial Pero escuché a varios miembros del personal de la base Referirse a él con ese acrónimo a lo largo de los años Todavía no sé exactamente lo que significa Parecía ser Un lugar prohibido Un zoológico malvado abandonado Un lugar de animales de celo en eyuculación forzada Zombies elfos fabulosos No sabía realmente qué es lo que estaba ahí Lo mejor que se me ocurrió fue Zona experimental fortificada Tiene más sentido también Considerando todas las cosas Al principio no era realmente tan malo El personal era agradable Cocinaban comida excelente Y había mucho que ver en la base Aunque de vez en cuando Escuchaba los gritos apenas haciendo eco a través de las rejillas de ventilación Me entrevistaron probablemente cien veces más después de eso Y estaban especialmente interesados en la nave que estaba pilotando La nave en cuestión era una de nuestras propias tecnologías de alto secreto Pero desafortunadamente había volado en pedazos por lo que fuera esa luz Así que no podía decirles mucho al respecto Fueron años de encarcelamiento allí Pero finalmente el personal llegó a confiar en mí casi tanto como en sus propios camaradas Nos reíamos y bromeábamos unos con otros Y pronto nos convertimos en lo que algunos incluso podrían considerar Amigos Me hice especialmente cercano a uno de los científicos ahí llamado Kevin Kevin era un tipo inteligente Cómico también Y me explicaba muchas cosas Él y yo pasábamos horas hablando en innumerables ocasiones Él era mi única visión real de lo que estaba sucediendo en el mundo exterior Traía libros y películas para que los disfrutáramos juntos Me mantuvo al tanto de todo Y durante los siguientes 30 años Desarrollamos una estrecha amistad que siempre atesoraré Debo haber mostrado algún tipo de potencial intelectual Porque eventualmente comenzaron a pedir mi opinión sobre Varias curiosidades estacionadas en la base Solo lo hicieron porque les había jurado completa lealtad Y nunca se me permitiría salir de la base de todos modos Pero para mí Fue agradable sentirme incluido La base en sí era absolutamente colosal Siempre me vendaron los ojos durante el transporte a cualquier lugar Pero una vez vilumbré los botones del ascensor Tenía que haber al menos 50 de ellos en ese panel Recuerdo la primera vez que me mostraron uno de los bloques de encierro Había guardias apostados en cada celda Y escuché algunos ruidos muy extraños que emanaban a mi alrededor Mientras atravesábamos los pasillos Estaba seguro de que estaban a punto de mostrarme una bestia horrenda de las profundidades del infierno Y me preparé en consecuencia mientras los aullidos de cosas invisibles resonaban por los pasillos El científico principal El doctor Roxival Descorrió una cortina de espejo bidireccional Y mi corazón se congeló por lo que vi ahí En la celda frente a nosotros No había nada más que una Niña humana con un mono gris Era joven Tal vez de unos 5 años Pero no parecía ver nada fuera de lo común en ella Miré al doctor Roxival Y él flexionó los músculos craneales antes de presionar un botón Escuché el sonido del gas filtrarse en la habitación Pasaron unos tensos segundos Cuando la chica de repente gritó como un alma en pena Su cabeza se inclinó hacia atrás Y vi dientes irregulares como agujas que salían de su boca Sus ojos de color negro azabache Luego se tambalearon hacia nosotros Y se abalanzó hacia la ventana La golpeó con fuerza y volvió a caer al suelo Gruñendo y silbando como un chacal voraz El doctor Roxival Luego presionó el botón nuevamente Cortó el gas Y planteó una pregunta ¿Alguna vez has visto algo como ella, Mr. Blue? Todo lo que pude hacer fue sacudir la cabeza lentamente Mientras observaba a la joven niña demonio acechar al otro lado del cristal La encontraron en el bosque a las afueras de Whitehorse Con un hombre recién destripado Ella se lo estaba comiendo Y no parecía afectada por las temperaturas bajo cero De repente sentí ganas de vomitar Pero nadie dijo nada Solo miré a la niña inusualmente espantosa ¿Qué diablo será ella? Desafortunadamente Nunca me dijeron nada más sobre ella Y dudo que el personal supiera mucho más de todos modos Vinieron a mostrarme muchas cosas muy extrañas a lo largo de los años Un primate gigante de pelo castaño anaranjado Que caminaba erguido y parecía responder a los movimientos faciales Un ser con forma humanoide que solo era detectable a través de equipos infrarrojos Un cofre dorado que mataría instantáneamente a cualquier cosa que lo tocara Una criatura de 3 metros de altura Envuelta en enredaderas que emitía brotes de radiación Y se mezclaba con los entornos con un camuflaje perfecto Un pez monstruoso de al menos 25 metros de largo Congelado en nitrógeno Varias criaturas abominables que supongo que fueron el resultado de una implacable manipulación genética Nunca había visto algo así Todas las monstruosidades alojadas allí Y los secretos enterrados en su posesión También me dieron consejos sobre ciertos fenómenos paradójicos Que también les había afectado Me dijeron que durante décadas Había cientos de casos sin resolver de desapariciones humanas Que parecían desafiar toda explicación Los niños pequeños serían encontrados en los bordes de los acantilados A los que posiblemente no podrían haber llegado solos Mientras que las personas mayores y frágiles Serían descubiertas a docenas de millas de distancia De donde habían sido vistos por última vez Solo unas pocas horas después Sin embargo La mayoría de ellos nunca se encontrarían Seguirían desaparecidos Con sus fotos en alguna pared de se busca Casi podía ver el miedo goteando de sus ojos Mientras relataban caso tras caso de los incidentes registrados Y estaba claro Aunque no dicho Que no tenían idea de cuál era la causa Desafortunadamente Yo tampoco Ya que era la primera vez que escuchaba sobre el extraño fenómeno Les dije honestamente que no creía Que mis antiguos aliados fueran los responsables Pero no sé si eso los hizo sentir mejor o peor A lo largo de todos mis años Allí Siempre me encontraba una cosa peculiar Después de todas las cosas extrañas y aterradoras que me mostraron Nunca se mencionó a los extraterrestres Después de todo Eso es lo que todos piensan Que albergan estas instalaciones del sitio negro Pero sin embargo no lo mencionaron Eso me hizo sonreír un poco cuando lo pensé Porque no tenían idea de lo cerca que estaban Lo más parecido que tenían Era esta extraña criatura con tentáculos Y una serie de dientes anillados en la boca Parecía casi una anguila Pero poseía cuatro ojos verdes iridescentes En un anillo alrededor de su cabeza Tampoco vivía en el agua Sino que se deslizaba por el suelo Con un movimiento muy rápido e inquietante Dijeron que su ADN No se parecía al nada A que hubieran encontrado antes en la tierra El área 51 es una distracción El premio real está en el este de Alaska Kevin y yo volvimos a hablar en sus habitaciones una noche Mientras el resto de la tripulación se retiraba para dormir Compartió conmigo un poco de su brandy Y nos conformamos con charlar como amigos Hasta altas horas de la noche Me contó muchas cosas sobre sí mismo Que nunca antes había mencionado Me mostró fotos de su esposa y su hijo Que le habían quitado Kevin admitió que su hijo había muerto En un accidente automovilístico hace un par de años Mientras que su esposa falleció dos años después de cáncer Me rompió el corazón escuchar eso Y sentí pena por mi querido amigo de unos 30 años Kevin tenía poco más de 50 años Pero nunca lo sabrías con el entusiasmo en su voz Fue durante esa conversación que Kevin terminó mencionando Algo que encontré particularmente interesante Dijo que creía que si existiera una especie alienígena Y estuviera lo suficientemente avanzada Como para atravesar el docel galáctico Y llegar a la tierra Entonces obviamente sería bastante inteligente Dijo que no creía en ninguna de las representaciones de Hollywood De extraterrestres del fin del mundo Empeñados en destruir a la humanidad Pensó que serían mucho más sutiles que eso Piénsalo Encuentras algo inteligente que casi no representa una amenaza para ti Y lo primero que haces es tratar de matarlo Kevin preguntó con escepticismo Mientras consideraba sus palabras por mí mismo Eso sería un desperdicio Y ninguna especie que se imagine a sí misma como seres avanzados Haría algo tan descarado Al menos espero que no lo hagan Se rió levemente y me lanzó una mirada de complicidad Mezclada con una intriga única Que casi brillaba en sus ojos grises Incluso si pensaran que estamos destruyendo nuestro propio planeta O algo así ¿Por qué les importaría? Hay trillones de otros planetas solos en la vía láctea Podrían elegir cualquiera de ellos Y si quisieran recursos naturales Me reí para mis adentros Casi sintiendo hacia dónde se dirigía la conversación No son los planetas lo que ellos buscan, ¿verdad? Respondí Espectó Kevin y me apuntó con el dedo Mientras su rostro se iluminaba Exactamente Querrían estudiarnos Aprender cómo operamos Cómo nos organizamos Y cómo vivimos Los movimientos de la mano de Kevin se volvieron excéntricos Y vi su tarjeta de acceso empujar alrededor de su cuello Tomó otro sorbo de brandy y continuó Probablemente aprenderían más sobre nosotros que nosotros mismos Quiero decir Dado que tienen que ser más inteligentes Podrían aprender de cerca Entender cómo funciona el ser humano No tendrían necesidad de derramamiento de sangre Cuando podrían simplemente integrarse discretamente en la cultura humana Sin duda han dominado el arte de alterar su biología para disfrazarse de humanos Quiero decir Eso no es nada en comparación con la tecnología que usaron para llegar aquí, ¿sabes? Hizo una pausa en su monólogo entusiasta Y se limpió el vapor de las gafas Simplemente me recosté Contento de dejarlo continuar ya que me pareció fascinante que pudiera saber tanto Los alienígenas no son señores de la guerra Son poetas, arquitectos, autores, músicos Seres que desean crear Es el último llamado para una entidad tan poderosa Kevin suspiró hondo y se deleitó con su propia explicación Su discurso se había vuelto un poco confuso Y podía ver sus ojos flotando perezosamente en sus órbitas Luego me miró a los ojos con una mirada que nunca antes me había dado Era una mirada que parecía despojarse de todo sentido de la formalidad Y plantear una pregunta cuya respuesta hacía tiempo que sospechaba No eres realmente de Rusia, ¿verdad? La súbita acusación me tomó por sorpresa Y sentí que se me encogía el estómago con un peso de plomo No dije nada Y Kevin solo se burló Tuviste a todos engañados Y quiero decir Yo también lo fui durante mucho tiempo Tenías una historia de fondo adecuada Un acento que sonaba auténtico Todas las coartadas que nos cediste fueron verificadas Hizo una pausa y juntó las manos frente a él Tú también te ves tan auténtico Pero hay una cosa que te perdiste Una cosa que simplemente no puedes fingir Me miró profundamente a los ojos y se quedó en silencio No tenía que decirlo porque ya sabía lo que quería decir Los ojos son imposibles de fingir verdaderamente Esa noche tu nave fue derribada ¿Qué estabas haciendo aquí? Kevin y yo mantuvimos un contacto visual prolongado Antes de que finalmente respondiera Reconocimiento Por primera vez en décadas abandoné el acento ruso Ya que estaba claro que ya no había ninguna razón Para mentirle a mi querido amigo ¿Y qué viste? Kevin miró en lo más profundo de mi alma Mientras preguntaba Y dije la verdad Belleza Poesía Creadores como nosotros Kevin se quedó mirándome durante mucho tiempo Como si estuviera sospechando mi alma en su mente Me pregunté que planeaba hacer desde que se enteró Pero no pregunté Kevin finalmente sonrió y se levantó para dirigirse a la puerta de la celda Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pistola de acero negro con un cañón largo Lentamente me encontré con su mirada Y él se rió entre dientes Señor azul ¿Quiere ir a casa? Asentí después de hacer una pausa para pensar por un momento Kevin miró su arma Y la preparó para su uso Espero que tus aliados puedan perdonarnos Sin otra palabra Mostró su placa de seguridad Y las cerraduras de la puerta cedieron Me indicó que me levantara y lo siguiera Y así lo hice Kevin miró de un lado a otro por el pasillo Pero debido a lo tarde que era No había nadie alrededor Él y yo corrimos por el pasillo Hacia una de las cabinas de seguridad Mostró su placa mientras me escondía fuera de la vista Entró en la habitación Y escuché el ruido de una breve pelea Antes de que dos destellos brillantes lo terminaran Kevin resurgió con ojos desorbitados Y me hizo señas para que lo siguiera Él y yo corrimos por los pasillos Y llegamos al enorme ascensor del eje principal poco después Por primera vez entré sin una venda en los ojos Y Kevin pulsó el botón del último piso Y el código de seguridad requerido para encenderlo El sistema de seguridad estará inactivo durante una buena media hora Pero las balizas de socorro automáticas ya se han activado Eso nos da unos ocho minutos Kevin soltó el cargador de su pistola y colocó uno nuevo Vi manchas de sangre en sus anteojos y mejillas Y una mirada frenética en sus ojos Aquí, ten esto Extendió su mano y sostuvo algo que no había visto en décadas La vieja radio de mi oficio Lo tomé y él y yo nos miramos cuando se abrió la puerta del ascensor Volvió a funcionar después de eso Pero a los pocos minutos habíamos llegado a un estacionamiento subterráneo Kevin abrió rápidamente un vehículo cercano Y los dos saltamos mientras lo encendíamos El motor rugió Y Kevin aceleró por el aparcamiento Un momento después salimos de las instalaciones subterráneas Y vi por primera vez El cielo nocturno en más de cuatro décadas Había hombres estacionados en las puertas del perímetro Que intentaron detenernos Pero Kevin no se inmutó Se estrelló a través de la cerca de alambre en el perímetro Causando que múltiples luces se activaran a nuestro paso Escuché una sirena a todo volumen detrás de nosotros Y las siluetas de personas corriendo por la nieve Hay un traje en la parte de atrás ¡Póntelo! Hice lo que me pidió sin dudar Y me puse la prenda de poliéster ceñida sobre mi cuerpo Cubría cada centímetro cuadrado desde el pie hasta la nuca Y se sentía increíblemente cómodo Hay un dial en su lado derecho Puedes usarlo para enmascarar el calor de tu cuerpo Estarán detrás de ti Arrojó un mapa en mi regazo y continuó ladrando instrucciones Puedes contactar a tus amigos con esa radio, ¿verdad? Sus ojos destellaron hacia mí Mientras se deslizaba hacia la carretera principal Y se alejaba del complejo Sí, sí puedo, Kevin Dirígete hacia el norte No se lo esperarán Hay un río allá arriba A unos 30 millas de distancia a través del bosque Una vez que lo encuentres Dirígete hacia el este Hasta que encuentres un pequeño pueblo Pregúntale al tipo de la oficina de correos por el señor White Es un amigo mío que accedió a ayudarte Él lo tomará desde allí Traté de digerir el flujo de información Lo mejor que pude y mantener la confianza Todo había sucedido tan repentinamente Te escondí algunos MRE en la bolsa Deberían durarte un buen par de semanas Kevin luego se desvió en una esquina Y nos reorientó hacia un nuevo camino oscuro En la repentina afluencia de adrenalina Se me ocurrió un pensamiento repentino ¿Qué te pasa? Kevin parecía no querer reconocer la pregunta Mierda Olvídate de eso Solo vuelve con tu gente Detrás de nosotros Una ráfaga de luces ascendió repentinamente Hacia el cielo nocturno El zumbido de las palas giratorias Perforó el tranquilo docel de la ventosa noche Mierda Esperaba poder llevarte un poco más lejos que esto De repente pisó los frenos Mi cabeza se tambaleó hacia adelante Y el auto giró de un lado a otro A lo largo del camino helado Toma esto también Me entregó su pistola de cañón largo Y yo la tomé vacilante Él y yo nos miramos a los ojos por última vez Aquí es donde nos despedimos Señor azul Aquí es donde nos despedimos Mr. Blue ¿Por qué? ¿Por qué haces esto por mí? Kevin suspiró Y vi una cierta pena Remolinarse en sus pupilas férreas Permaneció en silencio un momento Y solo cuando los sonidos de los motores Que se acercaban Se hicieron más fuertes Se sintió impulsado a responder Tú no perteneces aquí No perteneces a una jaula No sé de dónde vienes Pero quiero que vuelvas a ver A los que amas Sus ojos comenzaron a lagrimear Y sacudió su cuello Antes de mirarme a los ojos Por última vez Espero que no pienses en nosotros Como captores O secuestradores Espero que nos veas Como te ves a ti mismo Espero Solo espero Que puedas entender Una sola lágrima rodó Entonces por su mejilla Puse mi mano en su hombro Siempre lo he hecho Y siempre lo haré Gracias Kevin Luego le tendí la mano Y él la agarró con fuerza Mientras compartíamos Un último momento Antes de aventurarme En la ventisca El viaje a partir de entonces Fue largo y arduo Pasé semanas caminando Penosamente a través de la nieve Y los bosques helados Perros Hombres Y máquinas Me persiguieron Durante días Pero de alguna manera Pude eludir Sus esfuerzos El terreno era brutal Implacable Pero finalmente Logré encontrar El río Que Kevin había mencionado En ese momento Todos mis perseguidores Se habían quedado En silencio Hace mucho tiempo Seguí el río Y encontré el pueblo Y poco después Al hombre conocido Como el señor White Era un hombre amable Y con mucho gusto Me invitó a su casa Para evitar a los agentes Es allí Donde he estado Desde entonces Esperando la llegada De mi aliado Se sorprendieron Al saber de mi otra vez Pero no tanto como yo Cuando descubrí Que la radio Aún funcionaba No estaban del todo Seguros De si podían Seguir confiando en mi Pero no les dejé Muchas opciones Cuando los amenacé Con hacerlo público Y exponerlos al mundo Finalmente aceptaron Pero admitieron Que pasarían meses Antes de que pudieran Comunicarse conmigo Eso era lo que esperaba Y afortunadamente El señor White Me permitió quedarme con él Y esperar su eventual llegada Me enteré poco después De que mi querido amigo Kevin A quien debo mi libertad Y mi vida Había sido hallado muerto Las autoridades Lo dictaminaron Como un suicidio Herida de bala En la parte posterior De la cabeza Pero obviamente Tengo mis dudas Al respecto Realmente me rompió Enterarme de la muerte De mi único amigo Verdadero Pero sabía Que era lo que esperaba Me gusta pensar Que es por eso Que eligió hacerlo Y Además Es la razón Por la que estoy aquí Publicando esto ahora El legado de Kevin Merece seguir vivo Y esta es la única manera Que conozco De hacerlo Y con eso Hemos cerrado El círculo De este mensaje Que estás leyendo En este momento Para abordar El tema original El área 51 Es de hecho Una reutilización Kevin tenía mucho poder En su puesto anterior Y me contó todo Sobre la operación El verdadero premio Es FES Mi antigua prisión En algún lugar De Alaska Del este Enterrado bajo la nieve Con todo tipo De cosas abominables En sus garras Si vas a saltar Cualquier lugar Ese debería ser El lugar Solo recuerda Empacar un buen abrigo Kevin era un hombre Inteligente Incluso brillante Si has logrado Llegar hasta aquí Entonces me gustaría Pensar Que eres alguien Como él Valiente Curioso Y con un gran sentido Del asombro Casi innato Que no se sacia Espero que las ideas De Kevin Perduren a través De usted Mis aliados Nunca probarían Este mensaje Pero ahora sé Que están equivocados La verdad Es algo Que a todos Los seres sintientes Se les debe Permitir Percibir A pesar De lo desagradable Que pueda ser Escucharla Kevin creía Que los seres Que él conoce Como extraterrestres Ya están aquí Que en lugar De asesinar humanos Como a menudo Se retrata En las historias Se mezclarían Interesarse mucho En la cultura humana La sociedad Y el arte Escribir libros Poesía Y música Con la esperanza De conectar Con algo Verdaderamente Extraordinario Algo que les recuerde A ellos mismos Si Kevin Tenía razón Entonces tal vez Tal vez un día Incluso te topes Con una historia Así Tal vez pienses Que no es más Que una obra De ficción Para entretenerte Por un tiempo Tal vez el autor De dicha historia Teórica Parece más que nada Un usuario De internet Común Y corriente Probablemente No saldría Directamente Y lo diría Porque sería Demasiado cursi Probablemente Solo te dejaría Las piezas Y esperaría Que pudieras Entender la verdad Por ti mismo Tal vez realmente Seas como Kevin Atraída por el misterio Y preparado Para entretener Lo fantástico Tal vez Simplemente Descartes Las implicaciones De las palabras Que tienes ante ti Porque no te atreves A querer algo Tan extravagante Porque al final La verdad No es el problema Lo es la creencia Tal vez Alguien entienda Quién O más importante Aún Que soy realmente Tal vez Seas tú De cualquier manera He estado fuera Por mucho tiempo Es hora De que me vaya A casa Gracias Kevin Siempre Mantendré Nuestro acuerdo Muchas gracias Por ver el video Si te ha gustado No olvides Dejar tu like Y comentar Al igual que compartir Con todos Tus amigos Extraños La ambientación Musical Fue hecha Por iLyric Music Te dejo el enlace De su canal En la descripción Sin nada más Que comentar Nos vemos En una próxima Historia Mis queridos Amigos Extraños Todos